¡Suscríbete al canal! ¡No me sabe nadie! Que me dieron a la que me sabe si vivía en San Otero. Allí con los callonazos y tal. Y cuando yo estaba en el cine ahí en la Guerra de los Siete Días, era un chafuelo. Sí, 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 un chafuelo. Para el estilo y para mí, ¿no? La Guerra de los Siete Días. Y mañana el micrófono terminado. El tontos Pepe creo que estaba en la CIA, ¿eh? No, no. Tierra deláctico. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! No. ¡No, no, no, no! Los tanques tal, como avanzaban los tanques al del... Es como periodista, tal y representante de la CIA, ¿verdad? Puedes romper esquemas. Voy a dar comida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tu te acuerdas de la guerra? ¿La guerra de los siete días? ¿La famosa? Años sesenta y tantos Ahí estaba Pepe Ahí estaba Pepe que era un chavalín Sí, sí, sí Un chavalín Y claro, hablar de la guerra de los siete días es muy importante habiendo estado allí Allí con los callonazos y tal Hizo un programa Hizo un programa hablando prácticamente del tema Pero sacando las fotos Y cuando yo estaba en el cine ahí en la guerra de los siete días Fui un voto Los tanques, tal Como avanzaban los tanques Al desierto Al monte Al monte Al monte Al monte Es como periodista tal y representante de la CIA Entonces Pepe creo que estaba en la CIA Tío, estaba en la CIA Tío, estaba en la CIA Como un chavalín Go Pau, ¿cómo estás? Tienes acionado Estás disfrutando, eh? Hostia Hostia Galáctico Esto es galáctico Estaban metido Estaban metido Estaban metido Estaban metidos Estaba la CIA Que llevaba la representación Y los rusos ¿Qué es lo que me gusta? ¿Este cómo mete? ¿Este cómo mete? ¿Este cómo mete? ¿Las vías para todas partes? Hasta que un día estaba tan cabreado con eso que me vieron con la que me estaba sirviendo en ese hotel en un hotel de allí de Palestina a un kilómetro o dos de Jerusalén Pero es que más en toda la armonía Hay un hotel precioso Había bastante riesgo Había bastante riesgo Aunque estuvierais en un hotel me digo que había bastante riesgo Y entonces cuando yo me enfadé me dije, oiga, yo y seguía, no me entendía bien No, no sé algo de... No, había hablado de Dios Lo bravo Yo lo hago, ¿no? Pero todo esto lo he soñado, ¿no? ¿No? Lo he soñado ¿Vas a tomar y recuerdo a Marcos? ¿Y vas a hablar de tú? ¿Tú vas a ir o no? ¿O no lo has visto? Están ahí te hicieras por la tele Nooo Están ahí te hicieras por la tele Nooo Te lo encuentro, te lo encuentro ahí, ¿eh? Hostia, hostia ¿Has llegado a ver a Inalvis actuar? Sí ¿Sí? Sí Hostia Eso es un lujo, ¿eh? Bastante, bastante Es de mi época Pues, Shofi, me alegro mucho de haberte visto, ¿eh? Igualmente No sé de mi consejo Pero introduces lo que está ahora mismo Pepe Mon comentando, ¿eh? Una señora australiana multimillonaria dándole 20 millones de dólares por tener un hijo suyo, ¿eh? Por tener un hijo de Pepe, ¿no? Hostia Es así, ¿no? No soy del mundo de ahora El mundo no lo sabe nadie Que... Y mañana te propones ¡Eeeeh! Hostia 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 ¡Gol! ¡Presidente! 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 Hostia, Pepe Hostia, como has estado ahí, ¿eh? Hostia, chiquito 20 millones de dólares, ¿eh? Joder 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 Hostia Se ha ido ya wanton espera Si ha ido a los Rafael Porque te ha dejado los públicos a todos ahí aplaudiendo los no, en la máquina jejejejeje 義 he ido llorando, ¿eh? he ido llorando anco de TV bien ¡Joder! ¡Nom! ¡ chapter ¿Cómo te hago que es teo? Hablar de la Guerra de los Siete Días es muy importante habiendo estado aquí. Sensacional, tú. Estás disfrutando, ¿eh? Ahí estaba Pepe, que era un chavalín. Mi mundo no me sabe nadie. ¿Que me dieron la que me sabe si vivía en ese hotel? Allí con los callonazos y tal. Ya, pues, ahí la taza, con la taza. Ahora decidimos donde ando. Ahora pongo yo toda mi carne, mi alma, mi gana y toda mi alegría. Y a mí que me lante el cuchillo que con media vuelta yo todo lo he vestido. Ahora soy mi misma dueña, mi amiga, mi lupa, la reina de mi casa. Que nadie me levante la voz. Que aunque tome una materia... Bueno, yo te he conocido desde que has empezado. Has sido en principio una magnífica persona. Y lo que más me interesa a mí. Que después has transmitido muchísimo a través de la televisión. Que se ha seguido mucho. Que te has mirado. Este mundo llega. Y yo te deseo lo mejor. Que tengas lo mejor. Que tengas lo mejor. Pues algún programa de la categoría. Que te acabes de tener. Algo de lo que has hecho tanto en televisión como en los medios de comunicación. Un abrazo. Que truces como siempre truces. Gracias. No hay nada que quieras. Bravo. Gracias. 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 ¿Cómo ha estado el maestro eh? Por eso es el maestro. Sobrado. Maestro Solerio. Paquete. Paquete. Pero sobrado. Paquete. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!